Que lo que es mi gente, bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a hablar de Supergato 300 Les voy a hablar todo lo que ustedes tienen que saber de Supergato 300 antes de adquirir uno Ya varios suscriptores me estaban pidiendo que les hiciera un video de los 300 Hablando de sus especificaciones, de que trucos le pueden hacer Todo lo que tienen que saber antes de sacar el motor Yo recopile una cuanta información para traersela a ustedes Para darle el mayor detalle posible Yo espero que les guste el video, les voy a dejar los saludos como los estoy dejando siempre Ahí debajo, voy a ir poniendo los saludos del video anterior Suscribanse señores, denle like al video, compártelo con sus amigos Ya somos 30.000, este video lo voy a hacer especial 30.000 suscriptores Ya en 11 meses tenemos 30.000 suscriptores Más que agradecidos Primero gracias a Dios y luego gracias a ustedes A todos los que me apoyan en el canal, han compartido mis videos Descargan mis videos y los suben a sus redes sociales Bien agradecidos Así que lo dejo con el video, espero que lo disfruten Seguimos Primero comenzare hablando de su diseño El diseño del Supergato hay en ciertos públicos que no les gusta Para mi parecer eso es algo de aceptación Porque por ejemplo cuando salió el Supergato 250 que vino con la mica trasera diferente Yo fui uno de los primeros en sacar un 250 aquí en Moca Y la mica no me gustaba Quería cambiar, hice todo lo posible para cambiarla en la agencia y no me la pudieron cambiar Y ahora todo el mundo usa esa mica Yo si compro un motor CG como lo tenia en el Tauro 250 le puse esa mica trasera porque me gustaba Eso es, por eso les digo que es aceptación del público El Gato 300 de los primeros a poco público le gusto pero ya esta siendo muy aceptado Los plasticos de G300 Supergato Tienen una buena calidad, no se descoloran con el sol Ya esos de, antes los motores se descoloraban fácil, esos colores neón que venían Pero ya estos colores de ahora y más en el Supergato 300 eso es dejar un dientero en el sol Y no se les va a quitar el color Me estaban hablando de que uno en el canal vi un comentario de una persona que me dijo que se estaban perdiendo los chasis de los Supergato 300 Yo hasta ahora no he visto el primero que se rompa Y no por hablar de ninguna marca pero que se rompa un chasis puede pasarle a cualquiera A cualquiera le puede pasarle Pero yo todavía no he visto el primer Supergato 300 que tenga el chasis roto El Supergato 300 cuenta con un carburador 32mm Muchos dicen que 34mm pero estuve investigando en la agencia y es 32mm En la parte trasera del Supergato 300 hay muchas personas que no les gustan A mi tampoco me gustan pero hay una cola que la están mandando hacer que le quedan perfectos el Supergato Que yo pienso que si la compañía sigue viendo motores así Ya para un futuro motores Supergato 300 va a venir con ese diseño Les voy a dejar una foto por ahí de como yo les digo que se vean mejor esos Gato 300 Tengo unos cuantos amigos que tienen Supergato 300 Les he pedido información hasta ahora No me han dicho que tienen algún problema, que le ha dañado esto No, no, no Hasta ahora han salido con buena calidad No he visto mucho que se han reventado ni nada de eso Ya eso antes los primeros motores de 250 Gato Tuvieron muchos problemas con el cigüeñal que se rompía Pero luego lo trajeron con una nueva tecnología Y ya eso se olvidó de romper los cigüeñales Me estaban pidiendo que truco yo les recomiendo un Supergato 300 Ya en una máquina de CG300 no se les recomienda muchos trucos Porque pueden provocar que se reviente la máquina Yo les recomendaría que le hagan su truquito en los cloches Lo catalinen el motor Le hagan los hoyos a la campana del cloche Le hagan los agujeros para que cuando hagan esos arranques forzados No suene la campana del cloche Pero nada de leva, sova, ni cambiada de junta, ni nada de eso Porque ya es un motor con mucha revolución 300cc Si comienzan a hacerle en una misma caja de máquina de CG normal Porque si fuera ya una máquina diferente, potente Pero no, es la misma máquina Solo que es más amplia, con diferentes cilindros O sea, una máquina de 300 No les recomiendo que le hagan muchos trucos porque la pueden reventar Si compran un CG300 dejenlo de estandas Que ese motor rueda bastante bien El cómodo de vibración Los panas míos me han dicho que no vibra tanto Tiene una vibración leve Para ser un CG300 anda demasiado bien El sistema de luces del CG300 es con ojo de buey A muchas personas no les han gustado A la gran mayoría si les gusta A mi parecer a mi me gusta Es un diseño diferente Lo malo del CG300 es la parte trasera Como que no lo supieron completar Pero como les digo Si siguen viendo más el CG300 así como ese Van a llegar al punto que lo van a poner así La compañía es lo que quiere Escuchar las críticas del público Para saber en qué pueden mejorar Pienso que para el próximo modelo No muy lejano Ya vendrá con doble disco Y una cuanta modificaciones Que se le han quedado atrás Que ya están en el CG250 Y en el CG200 Que en el CG300 no están El tanque del CG300 es muy amplio Coge bastante gasolina Me han preguntado que si cae En un chasis de otro CG Si El tanque del CG300 cae igualito En otro chasis Así que si No se lo recomendaría que lo hicieran Porque saldría muy caro Ya a lo mejor inviertan para un CG300 La parte del tapón de gasolina Me han dicho que se le entra agua Y se puede oxidar Pero tengo un pana que tiene Cuatro meses con él Otro tiene siete meses con él Y todavía se le entra agua y todo Y está nítido O sea, no se le ha oxidado La orilla del tanque La calidad del neumático del CG300 No es tan buena que digamos Pero ustedes saben Que los motores de agencia Siempre traen una goma Para el par de meses Es bueno que cuando saquen el motor Yo, por ejemplo Cuando yo compro un motor Yo duro un mes nada más Con la goma trasera La de adelante siempre sale un poco Duran un poco más O sea, frenado Que no guayan No hacen arranques Pero siempre la trasera Yo duro solo un mes con ella El aceite que traen Saben que es un aceite sintético Que solamente es para Para mínimo Son 100 kilómetros Pero yo siempre lo cambio En mi parecer Yo siempre lo cambio A los dos días O a la semana Nunca duro más días Porque pueden provocar Daños en la máquina Les recomiendo Que si sacan un CG300 A la semana O a los dos días O tres Le cambien el aceite Que traen original El consumo de CG300 No es un consumo exagerado Por ejemplo Yo anduve como tres días En un CG300 Y fue un consumo normal Y me parece El CG250 Gastaba más Que ese CG300 O sea El CG250 Yo tenía Tenía modificaciones Y tenía Mucho gasto de combustible Pero el CG300 No es algo Que llama mucho la atención Que gasta mucho Me han pedido ¿Cuál es la velocidad A tope De un CG Supergato 300? Un amigo Me dijo Que lo pudo poner A 177 kilómetros Por hora Otro amigo Me dijo Que lo pudo poner A 168 kilómetros Por hora Yo pienso Como es un millero digital Ya ese millero Es diferente A las otras marcas de CG Que son con aguja Eso de aguja No se le puede creer mucho Pero ya en el millero digital Es un poco más creíble Yo pienso Que la velocidad tope Es de 160 A 170 kilómetros Por hora En el CG Esa es la velocidad tope Ahora viene la pregunta Yo les recomendaría Comprar un CG300 Si tú tienes un CG250 O tiene Por ejemplo Tienes poco tiempo Un CG250 No te lo recomendaría Pero si tienes un CG200 Y quieres ya más potencia Puedes comprar un 300 Te lo recomiendo En esa parte Te lo recomiendo Pero por ejemplo Hay muchas personas Que tienen reciente CG250 Y dicen No, no Ya salió el 300 Voy a cambiar para el 300 No, no, no No es mucha la diferencia Un diseño diferente Algunos cambios Pero no, no, no Yo se lo recomiendo Si tú no tienes motor Compra un CG300 Para que esté alante Si tú tienes un CG200 Puedes subir Ya un CG300 Pero de un CG250 Ya un CG300 Es muy poco Lo que tú vas a encontrar De diferencia Así que te recomiendo Que compres el CG300 Les voy a dejar El video hasta aquí Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like Compártelo con sus amigos Para que les lleguen Más información Estoy tratando De hacer lo posible Para subir 3 videos por semana Ya en esta semana Este va a ser desde cero Cumplí con la meta De esta semana De 3 videos por semana Somos 30.000 Suscriptores Señores Somos 30.000 Este es el especial 30.000 suscriptores Espero que les haya gustado Compártelo con todos Sus amigos Y gracias por el apoyo Que me dan Nos vemos en la próxima Amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!